No te vayas a tomar unos zapatos nuevos, no te vayas a ir, no te vayas a ir muy bien al evento de Ciudad Victoria Amigos, muy buena noche, bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva, ya casi terminando la gira de este 2023 Que la verdad ha sido, ha sido maravillosa, ha sido ch**, como lo fue en México y en Estados Unidos La verdad, impresionante, este, esperemos que este video lo disfruten, ya saben, suscribirse a mi canal Si quieres ser miembro y ver este video sin censura y si pierdas tampoco, si pierdas la lengua y ver Tienes que ponerte ahí, unirte, para que cada semana te llegue un video sin censura y aparte no las recopilaciones Así es que, arrancamos, disfrútenle de la comodidad de tu casa, de tu sillón, de tu taza de baño, de tu motel, de donde estés Disfrútenle mucho, eh, comenzamos de Ciudad Victoria, para el mundo Buenas noches, Victoria Qué bonito, qué bonito Bájense Ay, ya no caben Qué c***** son con la gente de la moderna, por qué son así, c*****s Buenas noches, vamos a divertirnos, los quiero a todos, los amo Ciudad Victoria Buenas noches, vamos a comenzar, a comenzar de aquí, una ola, el que no levanta la mano le pica en el c*****, ok Ahí va, y así con estilo, chamoy, ahí va Desde aquí todos hasta acá y terminamos aquí No se me p*****en, eh No se me p*****en, ahí va Comenzamos la ola, dice Juan Dupri Era una, no, no, tan c*****o Gracias Gracias por la mesa que me pusieron aquí Este Bueno, aquí lo voy a poner, eh Están empinados, wey, aquí ¿Para qué hacen el palenque tan grande si no hay tanta gente en el pueblo? Hagan ahí un mini palenque, ch*****o No, no, pues es que la gentecita estaba un poquito asustada la gente, ¿verdad? Como quieras se ve con p*****o, pero pues de tanto evento cancelado ¿Qué quiere la señora la buena? A ver qué p*****o ¿A quién le hablas, hija? No, yo te ayudo, mija, yo te ayudo Yo perifoneo ¿A quién le hablas? A los que van a llegar Al pelón Tío Lucas, ¿le hablan acá? Ahí va Ya, mija Buenas noches, saludos a los que vienen con su esposa A los que vienen con su esposa ¿Qué p*****o? ¿Para qué la traías, hija? Ay, p*****o Batallando desde las 7 de la tarde El vato bañado, con botas, camisas, perfumado Y la otra p*****o Ya entraba, ya salía, ya entraba Ya se ponía un pantalón Se ponía una blusa, un vestido No se me ve No se me ve nada Y el vato por dentro Pues no tienes ¿Qué quieres que se te vea si no hay nada? Es como uno No se me ve No tenemos ninguno ¿Qué más quisiera a uno que se le viera un gajote? No se puede Bueno, yo no, yo sí Usted no creo, güey O sea, me chapulí Saludos a toda la gente hermosa, la verdad Los de arriba también Un aplauso para la gente hermosa de arriba Bonita mi gente hermosa de arriba Pero que se vean escándalos ¡Los de arriba! Qué bonito, güey Parece una peregrinación O no sé, así Siento que van para algún santuario o algo, ¿verdad? Y los VIP, no sé qué ch... Comer en toda la semana También saludar a la persona más importante de este evento La que se quedó cuidando a los niños en la casa Esa persona maravillosa Esa persona maravillosa Que desde que llegaste ¡Amá, te voy a dejar los niños! Pásale, mija, pásale, mija, pásale ¿Dónde vas, hija? Es jueves Mamá, viene el peregrinco hasta el palenque, mamá Va a cancelar igual que los demás que cancelaron en la feria, mija No vayas Es puro peregrinco, no va a haber nadie No, mija, mamá, ¿cómo andas? No, ya vale... Ya no hago corajes, Dios Ya no hago corajes Es que el niño lo reprobaron Déjalo, va a ser p... Grande, déjalo Sí, güey ¿Qué onda? Ahí está la mesa Ay, bendito mi Dios Ay, güey, pero ¿de qué sirve si no me han invitado nada? Bien, tenemos DJ rápidamente Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda, le manda a las niñas Mesa que más aplauda Sí, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda a las niñas Sasa, sasa Pinca mención hasta el p... Tenía ya esa, ¿verdad? ¡Rinato en todos lados! Mesa, y mesa ¡Cab να compadre! ¿Cómo estás, compadre? ¡Bienvenido y buen gran! Bienvenido ¡Qué guapo estás, hijo! Elegante Finta de empresario Ahorita tiene unos albañiles Espérame Oye Mi hermano ya sabes que soy bien ¡Ontalo con bonitos! La tiene bien chiquita ¡Ven! Te voy a dar un dulce Un dulce chupadón Ay, perdón señora Dije Vamos a ser un poquito Grosero Lo que pasa es que la gente de dinero Es como que se asusta Pero acuérdense que también fuimos pobres Comimos frijoles El señor muy guapo Grandote O sea, güero Chulo Usted también muy simpática Pero se echa Igual que los de arriba Y huelen igual de hediondos Que los de la moderna A los del alcampestre Es lo mismo El drenaje de la moderna Va para donde va el delcampestre Es lo mismo Bienvenidos también ¿Cómo estás señor? Hace rato me comí cuatro piezas De pollo de tu restaurante Este ¿No es? ¿No es Don Kentucky? Saludcita ¡Junior! ¡Qué bueno que veniste hijito! Fíjate Salúdame Estás en colegio Y no tengas miedo Hijo mío ¿Cómo te llamas? Oscar ¡Wow! ¡Wow! No le queda el nombre ¿De quién es hijo? ¿De ustedes? Hay que cambiárselo Porque está en colegio Vamos a ponerle Brandon O Jason O Jefferson ¿Sí mi hija? O Karim Pluma Natael A una de los dos Bienvenidos ¿Cómo están muchachos? Ustedes no se ven del campestre ¿Qué están haciendo aquí abajo hijitos? ¿Verdad? ¿Cómo está patrón? ¿Qué ha habido? Deja Te admiro Yo también te admiro Y Victoria te quiere Yo sé Deja Te doy tu abrazo Mi hermano Gracias ¿Estás casado? Claro ¿Y dónde está? No Ya se fue ¿Para dónde? Ah ¿Es la de las luces o qué? Ah Ya con lo de la moderna Allá arriba Me da mucho gusto mi hermano Disfruta Ya no escucha Le hablo Y le vale más Así como que bien padre ¿Verdad? Bienvenido ¿Te apago el abanico mijo Para que no te despeines O está bien así? ¿Seguro mijo? Hace mucho Hace mucho aire chiquito Ten cuidado ahí Bienvenidas mis güeras No sé de quién son Pero se ven ajenas Bienvenidas mi amor Qué guapas las dos Pero se ve que no te guisa Ni un huevo Ahora ponme uñas Ponme Ponme pestañas Mi vieja Tiene también vieja Ponme uñas Ponme pestañas Ponte un trapeador Las manos ya Ponte a trapear Haz algo No puro pestañas Dame y voy para allá Y voy para acá Es que ya son muy libres Las mujeres de ahora Bendito Dios Qué bueno Que salieron Arriba las mujeres Que Esas mujeres Que le quitan el dinero A los hombres Y viven Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Arriba las tóxicas Sí mija Sean Sean Así que Déjate Pues déjame Te voy a quitar Todo Sí güey No No mija Es que ustedes Valen oro Una vieja Sí ¿Qué más quieres? Se pone Más que tú La engancha Más que tú Y tiene más Más que tú Déjala güey Vale oro Esa vieja Y digo que tiene más Más que tú Porque vas a un lugar Eh Vas a comer Y no Y el vato ¿Cuánto es? Cinco mil quinientos No güey ¿Cómo? ¿Te cobraron algo de más? No no Ya págalos Te cobraron Y inga Y tú Qué pinta vergüenza Señor Mecero Este ¿Esto qué es? ¿Pidió ver a mi marido o qué? ¿No la estás metiendo aquí en la cuenta güey? O sea No Güey Qué pinta O sea Las viejas sí reclaman A mí me da vergüenza güey Mi vieja en la tienda Es que me cobraron la leche De más Deja la puta leche Vale Quince pesos Deja esa chingadera Bueno Aquí vale doscientos la leche Porque aquí es de vaca güey Aquí ahorita Ahorita que venía en el avión Con cuatro llantas Desde Monterrey Para acá Qué bonita carretera Bien padre Bonita güey Llegué tres horas De Monterrey Para acá Con madre No sentí Me vine dormido Me metí una gomita Para dormir Para no sentir Porque me culé En la carretera Y así dormido Si me coge No siento Bienvenidos muchachos También acá De este lado Pareditas Matrimonios Mira la señora Bien contenta La de lentes De quién es esposa La señora Del señor Y son los hijos De ustedes ¿Verdad? Muy guapo El niño enseguida Muy guapo Bueno Oremos Hermanos Para que Yo digo que Si no traen ganas Ya no hagas Nada Mi callado Compadre Si no traes ganas Compadre En el baño Y bájale Para que se vayan Es muy importante Que vacunen a tiempo A sus hijos En la taza Ya se va Y te evitas Estar batallando Porque uno te salió Güero y el otro Prieto Está cabrón Es como que Como que los hermanos Dálmata Uno blanco Y otro prieto Bienvenidos ¿A qué se dedican Muchachos? ¿Están estudiando? Qué bueno mijo Porque ya para allá Somos un chingo Mijo ¿A qué te ¿Qué estudias? Administración ¿Y el huevón? Ingeniería Ah vas a ti más chingón El prieto Que el güero Mija Eso se va a poner bueno Ese duelo ¿El papá qué es? Médico Ah cabrón ¿Por qué no quisieron Ser médicos cabrones? No Ingeniero ¿Y qué? Administración de empresas No Van a acabar mal Hijo Pero me imagino Que de niños Como que el doctor Trae moquitos Dale Toda la vida Los trajo bien marihuanos A los niños Viendo Sí güey Porque ellos Como son médicos Toda la vida Por eso que aún así Les hablabas De tanta pinche pastilla Que su papá Les dio Ya imagino Es que tienen Cuerpo de deportistas Como de futbolistas Como que juegan Deporte Los niños Que bueno No pistean ¿Verdad? Todavía no Mira el pinche Prietillo Te digo Déjalo No es él Es su color Así es Oye ¿Y tú no tomas hijo? Dígate El de administrador Y el ingeniero Le va a la madre De tanta pastilla Un tío Que le quedó Un poquito mal O le faltó El tétano O algo Qué bonito Los que vienen Con su pareja El día de hoy Tómenle la mano Tómenle la mano Así Qué bonito Me gusta ver Matrimonios felices Mi hijo Yo sé que se están Engañando Pero como quiera Tómense la mano Muchachos Sí güey Porque eso del amor Está chido güey A ver ¿Quién tiene de Uno A cinco años De casado? Levanta la mano De uno a cinco años Mira ahí está la chica De uno a cinco años Ah cabrón Se casaron Grandecitos Ay güey Es la uno La dos O la tres Es como la catefixia Este pedo ¿Eh? ¿Quieres la uno La dos O la tres O lo que traigo En la mano izquierda? Es la dos La segunda Dos mujeres Un camino Que bueno Saludos a la señora Que era esposa Del señor Aquí estuvieras Pero andabas De tóxica Mami 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 Por todo La engruesabas Todo te molestaba Que a donde vas Que la chingada Mira ella Sonriendo A toda madre Y también es su segundo Bueno señor Ya ve Pa' qué le reclamaba A la señora Ah que bonito No no pues Cada quien mija Si uno se cae Tiene que levantarse Así es esta vida Verdad Ustedes son pareja Muy bien Son gays Tu pareja mijo Tu pareja es el de Ah Ah Son pareja Ustedes dos El de rojo Y Wow Cochiloco Y lo besas O lo inflas Dime la verdad Hijito Este Este Que bonito es el amor Entre hombres Me gusta mucho Fíjate Hay viejas que dicen ¿Qué pasó mijo? ¿Me amas? Ay hijas Que pinche voz Tan sabrosa Te salió Mija A ver ponte de pie Pa' checar A ver que traes En el morral Tantito pa' verte Tantito de perdida Ahí hombre Párate ahí Hija Vuelvecita 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 Casada Soltera Soltera Date una vuelta Mi reina Pa' checar La producción Vuelvecita Vuelvecita Échala Pa' el suru Gracias Yo te marco Oye Este Este Así Así déjate Reviento la espinilla Pero Mija No se puede No se puede Tener todo en la vida Mi amor O eres hermosa Y delgada Porque la que tiene Mucha chiche Tiene mucho O sea Es un pastel De tres capas Y una mujer Con poca chiche Delgadita Y culoncita Sabrosa Mi amor Eso chigana Como quiera Ya me animé Como quiera Y yo dije Venía con la mentalidad Dije Lo que caiga Lo que caiga A estas alturas Mira el señor Es que el señor Me habla Quiere que Es que mija Él nunca sale Desde la pandemia Que no salía El señor este Besitos hermoso ¿Cómo te llamas? Te amo Gracias Besos A la esposa Nunca le ha dicho Nada Te amo también Que ranito Eso Ya anda bien tomado Ya llévenselo A dormir Ya Por favor Buenas noches Bienvenidos muchachos Pura gente Huele hasta rico De este lado Huele a A facturas Huele a A que están robando En las empresas Muchachos Huele A que no están pagando Impuestos Huele A empresas Fantasmas Ay que rico Huele a ella Que va pasando También Este Qué onda canalito Cómo estás Bien Bien Muy feliz de estar aquí No mames No mames Tengo bigotes No mames Huey No mames Huey Cuántos años tienes Campeón 16 No Qué andas Qué andas haciendo aquí Si soy bien grosero Híjito Pues aquí Nada más Me encantas Guau Menso Guau Requete Guau Guau Te digo No están bien Güey Menso Te digo Que no están bien Esos que nacieron Del 2000 Pa acá No están buenos Brincos Tengo un regalo Para ti Ahorita me lo mandas Hijo Ahorita Ahorita te pasa Ahorita Tranquila Tenemos tres días Aquí mija Tres días Jueves Viernes Sábado Hasta el domingo Nos vamos Qué bueno A qué te dedicas Mijo Estudio Bendito Mi Dios Hijo Este Qué quieres ser De grande Campeón Con lo que salga Lo único Que va a salir Ahorita Pues es el pito Cuando vayamos A miar Hijito Este Pero alguna carrera En especial Hijito Estoy estudiando Medios de comunicación Ah vas a ser Pero quieres ser conductor Quieres dar noticias Quieres este Trabajar en alguna televisora Medios de comunicación Quieres ser youtuber Qué quieres ser Youtuber Ya haces Ya haces contenido Más o menos Como qué haces Wow Me encanta eso Imagínate así Buenas noches Bienvenidos a mi primera cápsula De youtuber Muy bien Eso te relaja Eso hace que Tu estrés salga Empezaste muy bien Campeón Wow Aparte del ¿Qué más? Videojuegos ¿Videojuegos? Fortnite A lo mejor Mijo Con qué te pego Con el guarache Con el cinto Fíjate que ganan Mucho dinero Los que están así Jugando Y en una pantallita Ganan mucho dinero Ojalá seas un buen Youtuber Pues para empezar Ya te conoció la gente En el video Diles cómo te llamas Víctor Pito Y te dicen Pilinga Te dicen Pilinga O Riata ¿Cómo te dicen? Como quieran Eso Ponle ahí Ponle Gamerriata.com Y vas a tener Chingos seguidores Por madre ¿De dónde vienes? De tu casa Bienvenido De Ciudad Madero No están bien No Algo les está afectando A estos niños De hoy Tranquilo Tranquilo Hijo Tranquilo Para este culero Para este Picha madre Está chiquito Güey ¿Por qué le pinche culero? Pinche puto Pipique ¿Para qué me picas el culo? Ay Qué rico Síguele Pensé que te estabas Peleando con alguien Me asustaste Ay no me puedo Soy diabético Tanto pinche susto Qué bueno ¿Y te gustan las mujeres? Me imagino que sí Obvio ¿Cómo te gustan? Pues No tengo nada especial Pero chichón Mija No juegas No juegas Chichona ¿Qué más? Pues que tengan Bonitos sentimientos Puños Fíjate güey Este Eso es bueno O sea que sea cariñosa Que sea linda contigo Sí Sí va a ser así mijo Pero nada más un mes Después se van a convertir en culeras todas Te van a querer traer así Van a querer que les compres todo Si es prieta va a querer ser güera Si es chaparra va a querer ser grandota Si no te chiche se las vas a comprar Le vas a comprar nalgas Hasta el pito le vas a quitar La vieja Qué bueno Pues échale muchas ganas Me da gusto que hagas pasado campeón No tenía Pues no tenía preparado esto Sí pero qué bueno que veniste ¿Te gustan mis videos? Sí Me ayudo Por eso estás así enfermo hijito Por eso Si ves las morras que subo Obvio Ahorita voy a subir unas cuentas Pa' que te cuajes güey Ok Y te imaginas Cuando les hago el helicóptero ¿Cómo se siente? No Mañana chaquetón ¿Quieres sentir? No No nomás preguntaba Verdad Qué bueno Verdad Te acompaño amiguito Uy Estoy bien contento Que hayas venido A mi fiestecita Uy Un aplauso Pa' mi amigo Amigo Ricardo Amigo Ricardo Mi amigo Ricardo No, no Ricardo Saludos a mi amigo Ricardo Y arriba Todo el mundo Chidado Hola güey ¿Cómo estás? Amigo Está tomando tecate Despacito hijito Pareces de allá de Sinaloa Arre 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 Despacito Tú hijo de Sammy Tranquilo Respira Te invito a una tecate Muchas gracias Yupi Yupi Vas a decir Ah, también las rebanas Órale ¿No te hace una tarjetita O algo? ¿Cómo te llamas campeón? Cristian Qué guapo mi Cristian Muy galán güey Es una ceja O es un murciélago Eso que traes ahí Una pinzita Sáqueselo de en medio Mijo Pareces a Avenancio O de esos de allá A lo mejor la tienes igual Pero no No, no O sea Bueno No sabemos ¿A qué te dedicas? Estudiante ¿De qué? Comercio Ah, ¿Vendes bonays? Tostitos ¿O qué vendes? No, nada, nada Chamón Boletos de lotería Ah, está bien, campeón ¿Ya estás grande o estás morrillo? 18 Bueno, 17 Pero Diciembre cumplo Los 18 Ah, ya este 21 ¿Qué crees? Ya puedes mojar la brocha Compa Ah, ya la moqué Ah, no Ven, platícame eso Ven Ven, qué interesante Ven, sube Corre, corre Guau ¿Sigue húmeda? Güey, pero tienes que decir ¿Cuándo fue? Platícame No, no, pues Hace poco Hace poco ¿Qué? ¿Pero fue en este año O en el otro? Hace el año pasado El año pasado ¿Qué tal, güey? No, con madre Con madre ¿Qué duraste? ¿10 segundos? ¿15? No, no es maratón ¿5? ¿5 segundos? Con eso ¿5? ¿La dejaste inválida, güey? No mames, güey Eh, güey No, al chile Yo también duré eso, güey La primera vez Yo tenía como 14, güey No, y el Y el vato bien terco Y yo así Ándale, ándale Ah, me chacolé No, güey Me acuerdo Yo la primera vez, güey La vieja Es que cuando la vieja habla Uno se excita, güey Me acuerdo cuando La vieja le hizo así Le hizo así No, me dio Y la vieja se enojó Dijo, ¿qué? ¿Ya? De por ti no echaste un pedo Para saborearlo, güey Ey, no ¿Y qué? Pero chido Por madre Pero ya no andas con ella, güey No, claro Ah, ¿todavía? No digas, güey No, no, te acabo No digas Porque ya te había ido en la cámara Te va a ver tu suegro Tu suegra Y va Y no, ya no La dejé hace muchos años Hay cortos Hay cortos el pedazo No pasa nada No, pues ya pasó, mijo Pues ya Ya grabó la gente ese pedo Y la gente Todo sube a redes, hijito No, te acabo Pero te vas a casar con ella Pues quién sabe A lo mejor Ya valiste madre otra vez, hijito Chinga, hijito Un saludo ¿Un saludo para qué? No, no Mandando saludos ahorita, mijo Los saludos son de 8 a 9, mijo ¿Sí? Ah, cómo no Muchas gracias, campeón ¿Con quién vienes? Con mi novia No, ya cagué No, ya cagué Vete bien sordado y siéntate en otro lado Para que no piensen que se ya corre Dale, dale, dale No vayan a voltear A ver quién es Quiero la mirada fija Aquí conmigo, por favor La mirada fija No volteen No le vayan a contar los pasos No le vayan a echar la luz Ah, esta es la moderna, la muchacha Siéntate, hijo, en tu butaca Y todos así ¿Quién es? ¿Quién es? Bien pinches lichas de amar Te digo que esta juventud Ha cambiado mucho, hombre Ya no es la juventud De nosotros ¿Se acuerdan, patrón? Nuestra infancia chingona La verdad Ustedes Y todavía el patrón Qué bonito ¿Su matrimonio? ¿Cuánto llevan, hermosa? 48 Un aplauso Qué bonito matrimonio Que sigan igual, mi reina Pero usted, compadre Tuvo el poder De llegar pedo a la casa ¡Sí! ¡Que pase la desgraciada! Ya apareció Ya apareció Ya apareció la inválida de 5 segundos Ya llegó la Rosenda Cantú Tú no fuiste, ¿verdad que no, mija? A lo mejor soñó él, soñó ¿Verdad? Qué bonito Saludos, mija Ahí traigo rollo, si quieres Sí, mija Pues ya ves que cuando uno Cuando uno hace sus cosas en la noche Y más en tiempo de frío En tiempo de calor Haces el sexo Con madre Coges, acabas Y ¡Ay, madre! Y te vas, mira En pelotas goteando Con madre Una pinche regadera Pero en tiempo de frío Tapabos con dos cobertores Y luego No te bañaste en dos días Nomás le das un tufo ¡Ah, súper! ¡Qué asco! No, güey En tiempo de frío Como que La mujer Termina una Y la vieja agarra rollo Ahora pásame el rollo, rápido Pásame el rollo Diez vueltas Y Otra vez Y luego Hace un pinche bulto Como de 40 vueltas de rollo Se lo deja ahí Y se duerme Y en la mañana Como las momias Todas pegadas En la chingada Y uno También se deja el rollo Compar Te levantas Haz de cuenta Palo de piñata, güey No, güey Bien cabrón, güey Hacer el sexo Así con frío Otro niño Oye, están abundando Los niños ¿Cómo te llamas? Iker ¿Perdón? Iker Iker Eres mi bebé Mi bebito Fiu, fiu Se mamaron con el nombre Hijito Iker qué? Jesús Imagínate que si le hubieran puesto A Diosito Hermanos Nuestro señor Iker Jesús Nos da la bendición Y el amor Para todos Que la paz del señor Este con ustedes Iker ¿Cuántos años? 18 ¿Ya? ¿Quién sabe? Eres listo, ¿verdad? Soy joven Ah, ok ¿Tienes novia? No, ya no ¿Ya no? ¿Por qué, güey? Te engañó Se fue con otro Al chile Al revés Al revés Ah, al revés Ah, se fue con una machorra Ah, órale Este ¿Por qué, güey? ¿Tú le engañaste? No, quién sabe Ahí pasaron las cosas Qué raro, campeón Sipiste Sipiste No llore, Joto Dice que él No llore, campeón Mujeres hay bastantes En este mundo Y vatos Uf ¿Cómo te gustan? Se mamó aquel Pitudos, hijo Pitudos No agraviándome Yo también Este Qué bueno Muchas gracias, mijo Bye Bye Wow Sí Sí, es que como que le falta Así, vea Como que Como que vino a no sé qué Que quién sabe Te pregunta Ay, qué Ay, vaya chinga Hasta que trae una Mujer hermosa Bonita Hola Hola ¿Quieres Ven acá? Si quieres Mija Yo siempre quiero Crúzate Sobre, sobre, sobre Vete Acá te entrevisto Buena música Venga Aplausos para ella Venga, venga Que no Que no Que no Sí No Sí Sí Ay, sí No No hagas eso Muy pegriloso Muy pegriloso Te amo No, mija Cómo me vas a amar Si estás bien chiquita Mi amor ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Ay, hermosa Me chinga ¿Vienes con tu novio? No Pues sigue bailando Hijita ¿Por qué me amas? Porque me gustas Hinche excelsa Cabrón A este No te digo Oye Excelsa Digo No se rían Como ustedes Están bien chidas ¿Verdad? Güeritas Bien bonitas ¿Verdad? Pero, mija Pues a veces Pues así salen Mija A veces ¿Verdad? No, estás muy bonita Güey ¿Y a qué te dedicas? Trabajo A tu edad ¿Deberías estar estudiando? ¿Alguna profesión buena? ¿Qué vendes? ¿Hueles? ¿Hueles a que vendes algo, eh? Hueles Hueles Es más Hueles a productos De De cosméticos Ese pedo ¿A qué te dedicas? Trabajo en una tienda orgánica ¿Mota? No Productos veganos Mi vida Se relaja A ver ¿Qué vendes ahí? Pues Cosas sin azúcar Guau O sea Tienda Para diabéticos Talento Mija Chinco Se jale Aquí te va a salir mañana Todos tenemos azúcar Mija Sal pinche tronco Ah Productos así que no tienen Me interesa mucho Mija Me habías traído algo dietético Yo no como azúcar Es que no sabía Si me ibas a pasar Mija Yo te paso La hora que tú quieras De hecho ya eres ganadora Tu premio va a estar El camerino al final Mija Oye ¿Con quién vienes? Con mi mamá Y Mi mejor amigo Y su familia Conta la mamá de esta Niña Hombre Ha de estar hermosa La señora A ver Póngase de pie Señora Ha de estar bien Siéntese mejor Por favor Oye mija Este Claro Muy bonita La mamita Por eso eres guapa Porque te parece a tu papá Oye mija Este Y novio ¿Tienes novio? No ¿Cómo te gustan? A ver ¿Cómo una mujer de 18 Joven Bonita Sexy Bailadora Y todo el pedo ¿Cómo tiene que ser un hombre Que digas Wow Me flachó este cabrón? Como tú Como tú Mi hija Tiene 18 Yo tengo 23 O sea No 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 Imagínate Yo con 48 Ya está 18 Pero fíjate Que es mejor ¿A poco así te aventarías Con uno de 48? Sí ¿Te gusta la experiencia? Es que estas Así se enamoran Estas con música No Las demás Dale dinero Y carros Se enamoran No Esta no Esta se pendejo Y la chingada Sí Vamos Te invito Ahí Vente Vamos Ahora vamos Para allá Sí Sí Mija Estas llévalas A una placita Al cine Wow Una película De esas donde lloras Y cállate Qué bonito ¿Verdad? Qué guay no mi amor ¿Dónde vives? ¿En qué colonia? En la Pedro José Ay güey No mija Mejor te voy a pagar el Uber Toda la semana Para que me vayas a ver mejor Dijita ¿Najamás? Nunca ¿Por qué güey? Bonita así estás No Está rara Pero bonita O sea Así estás Si estás No te creas Era muy bonita Mi amor Eres chamoy ¿Eh? Vine a que me hicieras chamoy No loca ¿Tienes 18? O el helicóptero Si subiste Es porque vas a romper caderas Ven y ya te ganaste Una madre a la día de veras Pero no importa que eso Venimos a dar lo que era Que empiece Se ve mal Y brinca Como un rico De ir a hacer helicóptero El helicóptero Tú quieres que me llegue Como el helicóptero Y te despedes Por el escenario Y te agachamos Si es necesario Ay, lo peor Hasta majo En el chocuro En el chocuro En el chocuro Están mirando Porque la atención De todo Sabrá que tú estás robando No estás loco No estás loco No estás loco No estás loco Si pesas, güey Hija Hágale tantito, mija Haz popón Compra las pastillas Esas que vendes Para zurrar, hijita Un aplauso Y tu mamá Tu mamá dice Sí, le digo Sí, sí, dale Qué bueno, Marina Algo más ¿Qué quieres de mí? Chamoy Exactamente Si hubiera culo Sí, pero No hay pa' qué Ni 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 la de esas Sí No te creo No te creo Te piso por un besito Porque estás chiquita ¿Sale? ¿Mandé? Contigo Una foto ¿Una foto? No traigo fotos, hija, ahorita Pero sí No hay pa' qué Guau Me encantan las fotos Gracias a ti, hermosa Pásale por este lado, mi amor Por ahí, chiquita ¿Eh? Sí, me vas a dejar aquí Ah, qué Sí, me vas a dejar aquí ¿Te quieres quedar en desmadre? Sí ¿Segura? Sí Pero en desmadre Está cabrón, mija Sí Bueno, anda, siéntate Chabón Güey, lo estaba pidiendo a gritos, güey ¿Qué, mija? ¿Estás más grande? No, gracias Me gustan caminos Ok Bueno Ya vieron que tengo aquí Ocho sillas ¿Por qué creen? Mujer que quiere ser viral Mujer Que le vale madre la vida Mujer que tenga el permiso De hacer todo lo que se va a hacer aquí Mujer loca Chisqueada A ver, éch Ah, cabrón Esas, esas marcianas No es mujer, pero trae macana No soy niña No soy niña No soy niña Espérame Espérame ¿Dónde está lo coconito? ¿Pasó algo? Oh, güey Güey, y es Estás bien chula, güey No mames Eh, al chile Se las apañó, güey Al chile Eso, eso, eso Eso, eso, eso Culo, culote Eh, tú ya No te chifles Dice otro, otro Ok, me faltan dos Ah, faltaba ella Espérame Es que nomás tengo dos sillas, mi amor Ya nomás tengo dos sillas A ver, vente tú, ándale Tú, vente Esa, esa Es que nomás tengo dos sillas ya, mi amor Sí, bueno Ahí va Ah, no Vente Vente Órale Hola, mi amor ¿Cómo estás? Ahorita En el otro Cuando acabe esta Las paso a ustedes, ¿sale? Órale, va Un aplauso para todas las chicas bellas Hermosas Ahorita las paso a ustedes, mi amor Sí Es que primero son las guapas Y luego las borrachas Y luego las marihuanas ¿Sí? Ok Qué bonitas, qué bonitas Wow Muy simpática Muy simpática Este Así cuando no hay plática ¿Dónde venden tornillos? Por aquí Déjame Déjame Salucita ¿Quieren alguna? ¿Quieren tomar algo? Aquí tengo, eh Están maviadas Pero sí jala como quiero Salucita ¿Nain ¿Nain pilló tequila ahora? Es culo, güey ¿Nain pilló tequila, güey? No venden aquí en el pueblo Ah, no venden Eso Un chat Sí, güey, pero Ah, sí, hay Mira acá, hay tequila Eh Eh, güey Eh, esta güey Canta bien chido Esta cabrona, eh Canta con madre Yo la he visto Mira Y ya me chingué Me dio victoria Ya destrocé corazones Ya lo olvido No ha llegado Que olvido dar Te saludo Parece que viene en burro Chupo Chupo Me dejo Cula Un aplauso hermosa Hija de tu chingada No Eh, 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 eh Eh, eh Con su pinche No mames, güey No, hombre Pues Le Le cae bastante Uy, así que chiste Nah Nah ¿Cuándo la llenas? No mames Hermosa Te quiero, preciosa El helicóptero Es pendejo El helicóptero Oh Bueno Yo soy la hélice Ok ¿A quién se le ocurrió decir helicóptero? Ven Ayudarme, culero Ven a ayudarme Ven, ven Ayúdame Eh Véngase, güey Para que vea Cómo se batalla Vámonos Vente, vente, vente Cuidado con la pantalla Ok Ok Pero Eh Ayúdenos, güey No vamos a poder, güey Otro machín Eh, otro Vente, güey Vente, vente, güey Porque Sí, güey Vamos a ocupar varios, güey Para ser helicóptero Ah El mamado Vente, vente, corre Ay, mira Ya Con nosotros Con eso sí podemos Con eso sí Sí, jala Mira, hija Mira Mira lo que te traigo A mí me gustan mucho de esos De esos ¡A la madre! Ya piqué, perro Ya piqué ¿Cuántas le echas? ¿Qué habla, güey? Cuántas le echas Estoy bien nerviosa, güey Vamos a hacer un cagadal aquí Si te caes, sí Se va a hacer un pinche cagadal Bruto que se va a hacer A la verga Pero estaba más gorda Culero Compare Y al otro Andale culo Nada, muy salsa Ok Yo te cuido de la botella Entre todos, güey Entre todos Yo le agarro los pies Y ustedes de adelante Ok Venga, venga Todos, eh Muy bien Por el escenario Y si no es Deve Tres、 agarrenlos ¡Tres, agarrenlos! ¡Tres, ah,柄! ¡Ah, hay uncontroll! ¡Hiello! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Ya, culero! ¡Miguel! ¡No mames, se mamaron! ¡Miguel! Al chilen y mi vato, güey. Me sorprendieron. ¡Wow! No me vayan a seguir ahí, Mesa de Salazar Music, ¿eh? Mi reina, te quiero, güey. Como es una riatona para cantar y para todo. Y me gusta tu autoestima, todo un aplauso para esta cabrona. Amiga, amiga chingona. Hay para que la sigan en Face, porque es una amiga chida. Y es la que te comenta así, ¡Qué culera, aguante vara, pinche perra! Así, con madre. Ya sabes. Eso, chiquita, te quiero, mi reina. ¡Aplauso para ella! ¿Qué tal? Con madre. ¿Toma? No, malón. Ya, mañana, no vayas a gimnasio, ya hiciste. Ya, ya, ya. ¿Cómo te llamas? Edgar. ¿Verga? Edgar. ¿Y qué es eso yo? Gracias, señor. Dígate, te ves viejo, pero bien macizo, güey. Eh, de todas, ¿cuál está más sabrosa? ¡Culo! La de rosa. ¿La de negro, ¿verdad? No, la de rosa. La de negro. La de rosa. ¿Qué es tuya? Nada, pero moso. La de rosa. La de rosa. No, la de rosa. ¡Culo! 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 Si subiste aquí es porque vas a romper caderas Dale, Fernando, hasta abajo En el chombo No, 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 no. Te me has agarrado de los gu... para que no se te fuera Te agarras de los... Venga, ¿a dónde vas? ¿A dónde va, cul... Un aplauso ¿Estás bien? Claro, súper bien Se ve que estás bien ejercitada, güey, con más gu... Eh, pero caíste con estilo Ahora, compadre Hasta dos te mereces Gracias, güey Y en esta noche La verdad Nos la pasamos bien chingón Gente maravillosa Una ciudad muy chingona Y estamos en Ciudad Victoria, Tamaulipas Ciudad Victoria Los quiero, Ciudad Victoria Ya, ya, ya Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Que llena la roja Tamaulipas Tuques Gracias por ver el video